Soy Encani, soy la presidenta de APANDA. Estamos abiertos aquí desde el año de noviembre del 79. Fue a raíz de unos padres encabezados por Luis Cervantes... ...y en el 80 nos llamó la Casa Real para anunciarnos... ...que se ponía el nombre de Príncipe de Asturias. Nosotros mayormente tocamos el tema de la sordera... ...pero ampliamos mucho más el ámbito... ...tenemos consultas externas, trabajamos con una subvención... ...del Ayuntamiento, tenemos Servicios Murcianos y Salud... ...y alrededor de unas 400 personas a la semana... ...son los que vamos tratando. Hacemos préstamos de audífonos bien a entidades o... ...a usuarios y a nuestros socios... ...tenemos un banco de audífonos... ...que realmente muchas veces los críos cuando van a ser implantados... ...la familia tiene que reembolsar... ...una cuota de unos 3.000 euros... ...y a veces es costoso... ...entonces de aquí de una banda... ...se hace... ...se deja esos préstamos. Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de... ...de la persona sorda y de su familia... ...y nuestra meta es la calidad de vida de la persona sorda... ...y de su familia. ¡Suscríbete al canal!